Hola y bienvenidos a Conozca su Comisionado. Yo soy Janet Pérez. La Feria Internacional Agrícola, Ecuestra y Ganadera llega a Miami del 13 al 15 de abril en Tropical Park. Y para hablarnos más sobre el décimo primer aniversario de este gran evento, nos acompaña el creador de la misma, el senador Javier Soto, comisionado del Distrito 10. Gracias. Hola Janet, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo estás? ¿Cómo están tus niñas? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Dino, la feria ya... Vas a llevar a las niñas, ¿no? Claro que sí, claro. Por supuesto. Ya está aquí. Esto es una diversión para toda la familia. Las personas mayores se divierten mucho, gozan mucho con eso. Los niños también. Los niños van a ser de gratis. De 12 para abajo no pagan. ¿Y los adultos? Los adultos, 3 dólares. 3 dólares no es nada. Un café, ¿eh? Te cuesta, sobre todo si es de Starbucks, anuncio político no pagado. Te cuesta un poquito más. Y, pues te digo que... Diversión para toda la familia. Vamos a tener gente de todas partes. Vamos a tener muchos colegios, muchas bandas escolares. Vamos a tener camiones de comida por todas partes. Vamos a tener música. ¿Y los shows de caballo? Show de caballo. Todos los shows son de gratis. O sea, los 3 dólares pagan por todo, por todos los shows y todo. Tiempo medievales no pagan. El otro no paga, no paga. Pasofino no paga. Nada de eso paga. La música no la paga tampoco. La comida si la tienes que pagar. Claro. Eso es otra cosa. Pero hay comida ahí para todos los gustos. Hay más de 20 y pico de camiones de comida. Food trucks. Tropical Park está lindo, está bello, arreglado, fresco, seguro, seguro porque... Exacto. Esta es una fiesta de todos los departamentos del condado. Esta fiesta no es mía, ni es de nadie. Esta fiesta es del pueblo. Esta fiesta es del condado. El condado somos nosotros los que te están mirando, tú y yo, todos nosotros. Y eso es del pueblo. Pero, como tal, el condado se preocupa mucho, el gobierno del condado, que es nuestro gobierno, se preocupa mucho y se prepara bien de tener ahí policías, bomberos, todo tipo de cosas. Hay policías que tú los ves con uniformes, hay otros que no los ves porque no tienen puesto uniformes, son undercover. Son secret agents. Son undercover. Y están por todas partes. Están preparados para lo que sea, y cuando sea, y como sea. Tenemos una gran policía en este condado, por cierto. Y el show dura de nueve de la mañana a nueve de la noche. Empieza el viernes. Desde el viernes por la mañana está abierto. Sí que pueden ir. Y van a ir muchos colegios. Van a ir, pues, yo creo que van a ir muchos niños pequeños. Muchos niños y niñas. Y hay muchos de los miembros de la school board que nos están ayudando. Sobre todo tengo que mencionar a Lumi Navarro, que siempre se preocupa mucho por esto. Y nos ayuda mucho. Tenemos música con bandas de las escuelas. Son muy buenos porque cuando van las bandas, van los amigos de la banda, la noviecita, el otro, el noviecito, el abuelo, la abuela, el otro, el tío, el primo. Todo el mundo va a ver qué pasó. Y la cosa coge mucha velocidad, ¿no? Así que van a estar allí la gente muy contenta, yo creo. Entonces el viernes es el día entero, esas cosas. Pero la inauguración oficial, el año número 11. Entonces el número 11, a ver, a ver, enfóquenlo aquí. El número 11, el año 11, parece que fue ayer, ¿no? Parece que fue ayer. Parece que fue ayer, ¿eh? Y no, hace 11 años de esto. Hace 11 años. Y, por cierto, tú sabes que esto, el dinero va para los niños autistas. Una causa muy buena. Sí. Llevamos 11 años. Bueno, llevamos 7 en realidad. Porque empezamos 11, pero al principio no teníamos eso muy bien afinado, muy bien. Y empezamos ya en el cuarto año. Y le hemos dado a esa escuela, en 7 años, 650 mil dólares. Y esa escuela, el South Florida Autism Charter School, que está ubicada en Hialeah. Está ubicada en la parte norte, allá por Miami Lakes, allá en North Hialeah. Esa escuela que tiene 200 y pico de niños y niñas, que es una escuela gratuita, como te digo, lo mejor de lo mejor. State of the art, como dicen los americanos. Lo último. Están construyendo una escuela nueva ahora también. Sí, me enteré. Fantástica. Estuve allá el otro día. Fantástica. Esos padres son tremendos. Y esos profesores, fantástica. La escuela fantástica. Lo último. El día viernes empezamos a las 5 y media de la tarde con la inauguración de la estatua del presidente Reagan. Figura tú. El presidente Reagan, nada más y nada menos. Es una estatua de tamaño... Y el centro ecuestre está nombrado por el presidente Reagan. Claro, claro. La estatua es una estatua grande, tamaño natural, de bronce. Una cosa elegante. Con árboles alrededor y va a estar muy bonito eso. Ahí comienza entonces, rápido. No queremos demorar mucho el asunto, ¿no? Hacer la inauguración esa allí oficial. Y entonces de allí vamos a el lugar que tú conoces, donde tú te pones tu sombrero, chapea y descubro, como dicen los brasileros. Y las botas. Y las botas y todo eso, a las 8 empieza entonces el show de ventas. ¿Preparaste ya tu chequera? Prepara porque va a haber muy buenos animales. Esa es la subasta. Tiene que sacar los tomeguines, como dicen los cubanos. Tiene que sacar los billetes. La subasta de un ganado tremendo y una genética tremenda. Que va por internet al mundo entero. Así que este es un evento. Aquí han comprado animales. Gente de otros países, por internet y por teléfono. Han comprado hoy en las ferias esas. Porque se subastan animales buenísimos y genéticas buenísimas. Única en el mundo. Tú sabes que la mayor parte de este ganado es un ganado excelente de primera línea, de primera línea que viene de Texas, de Louisiana, de los estados todo el sur, que tiene mucho ganado de carne de tipo tropical, más bien, ¿no? Porque hay ganado de carne del norte, que tiene mucho pelo, pero aquí esa gente no puede vivir por el calor, ¿no? Ni en América Latina. La mayor parte de América Latina. Entonces es ganado más bien tropical. Cebu, Brahman, Cenepol, Brangus, Angus. Y es los que están en el parque, en el centro donde va a tener la inauguración, la gente pueden verlos, ¿no? Claro, los pueden ver, los pueden hasta tocar, con mucho cuidado. Nosotros no queremos que toquen mucho porque esos animales son, tú sabes, los animales son animales, ¿no? Inclusive a veces se han escapado y todo, pero nunca ha habido ningún problema, siempre todo el mundo está tanto. Uno se escapó un día un toro negro, Brangus, y se tiró a los lagos de ahí a nadar, así que tenía calor. Y nadó, nadó un toro joven, y nadó, y nadó, y todo el mundo, y eso sí, regresó, y volvió y se metió en su lugar, de nuevo, como si fuera un niño chiquito. Increíble, increíble. Yo lo vi todo, increíble. Y además de tener los shows de caballo y la subasta, ¿hay una diversión para niños? Ah, los shows de caballo, ahí tienes los andaluces, los pasofinos, tienes muchas cosas. Y hay otra sección para niños pequeños. Rodeo, mini rodeo, monta de toros. ¿Tú te vas a montar en el toro? No. Bueno, si tú te montas. Tenemos el rescate. Yo a lo mejor me vuelvo loco y me monto ahí. Si te veo y tú te montas, yo me monto de contra atrás. Va a haber ahí el rescate, por supuesto, que está dentro del parque, y además en la esquina hay una estación de rescate, así que allí no hay ningún problema, estamos todos protegidos. Me dijiste que ya este es el 11 aniversario. El 11 aniversario. El 11 aniversario. Y la cantidad de personas que van a esta feria, ¿cuánto te diría que son? Pues mira, ahí nosotros hemos contado que ha ido de un mínimo de 40 mil hasta un máximo como de casi 80 mil. Mira, cuando va demasiada gente no se puede, no se puede. Es como cuando tú vas a cualquier lugar, des tu evento y no puedes caminar. El evento está cómodo, te digo en el fin de semana, ¿no? Pero yo una vez estuve contando allí la gente que entraba y salía, y en cada minuto entraban y salían como 100 personas. Una cosa increíble, increíble. En un domingo por la tarde. Sábado por la tarde, domingo por la tarde, eso es fuerte, fuerte. Sobre todo si el clima está bueno, si no llueve. Si llueve, entonces hay problemas. Tú sabes, no hay nada. Ahora todo está bajo techo. Son tres acres bajo techo. Y abierto, fresco. Hay unos ventiladores, casi a la mitad de este cuarto son unos ventiladores enormes en el techo. Y son abiertos y hay lagos. Así que hay una ventilación tremenda. Siempre no hay malos olores. Tú sabes que donde hay animales y eso, a veces hay sus olores, ¿no? Pero no, no, no. Ahí no hay, porque hay tanta brisa que se lo lleva todo. Así que... Y estamos hablando del 13, 14 y 15 de abril. Lo que huele bien es la comida, la comida que está por el aire. Efectivamente. La carne, así. Sí. Bueno, muchísimas gracias, senador, por estar con nosotros y hablarnos un poco más sobre la feria. Recuerden, aquí estamos, aquí para todo el mundo. Estos son unos libritos que hemos mandado también, con fotos que hemos mandado en algunos lugares. Así que allá los esperamos, allá los esperamos. Gracias de nuevo, senador Soto. Ya se nos acabó el tiempo de esta edición de Conozca a su Comisionado. Para obtener más información sobre la 11ª Feria Internacional Agrícola, Ecuestra y Ganadera, visita miamicattleshow.org. Y no se olviden seguirnos en las redes sociales. Yo soy Janet Pérez, gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.